Música Yo siempre quise ser médico, tenía la aspiración de ser médico, de ser como abogado. Mi mamá me contaba muchas historias cuando pequeño, que yo tenía un compañero, él es abogado. Él tenía un hijo igual que yo, de manera pianista. Él ahorita está en Londres, estudiando en la Filarmónica de Londres. Yo comencé a tocar batería como a los 13 y 14 años. Después me metí a Academias y me fortalecí más que todo en lectura y partitura de batería. Formé una banda como de punk rock. Duramos tres años tocando. Hay personas que dicen que la música es como para personas que no tienen nada que hacer, pero es que no es eso. La música es algo muy, no sé cómo decirte, es que es tan buenito. Es como un don. Es como tu hermano pequeño que te aconseja, o como, no sé, tu mejor amigo, o tu novia, no sé, lo que tú quieras, que te hace sentir muy bien. Pero el instrumento acopla a esas tres personas en una. Y yo creo que es lo mejor que pueda, para el ser humano es lo mejor. Siempre he soñado con eso, como estar en un buen escenario, muy bien. Un estilo, así como soñando así, un estilo de local parque. Yo creo que siempre he dicho que sentarse allá es, no sé, y ver los gritos de las personas es muy gratificante. Estamos tocando reggae sort. Pura playa. Entonces, yo soy fanático de la playa. Yo, mi amor platónico es el mar. Nada que hacer. Tuve la oportunidad de conocer la playa hace tres años. Y no, me enamoré. Dije, tengo que hacer algo así con esto. Todos mis amigos también comen para parte de conocer a la playa. Y nos unimos todos, no, banda de sort. Y no, yo estoy feliz con ellos. Yo acá, a mí me conocen muchísima gente. Mucha, mucha gente. Y siempre me dicen lo mismo, es mi parque. Usted es una persona de admirar. Pero no me lo dicen como que, ay, pobrecito, no. Sino como que uno dice, sienten que yo, para ellos, soy una persona que les doy como una capacidad. Decir, hombre, mañana yo me voy a poner a tocar batería. Hombre, yo mañana me voy a poner, no sé. Es cosas así, como darle un empujón a la gente. Decirle, oiga, mi hijo, papi. Pues, pues, acciones. Es eso, darse cuenta que uno tiene poco tiempo, que la vida es un ratito, que uno tiene las vidas contadas, que el reloj de arena se le acaba. Y, pues, yo no sé, cada uno tiene su mundo y tiene que mirar cómo hacerlo. No limitarse. Si tú no haces las cosas de corazón, no llegas lejos. Vamos, lo haces por hacerlo, ya lo hice y ya. ¿Y qué? Nos quedamos como que igual, ¿no? Espero tener la compañía de ustedes mucho más tiempo y bendiciones para todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!